Yo no puedo escribirte, las palabras sobran Y la protagonista de mi nueva historia La que es una amante, si es famosa sola La que es despedida y siempre está presente Y hasta su chico, solo en un placer Que eres el doble, el amor de mi vida Que eres el motivo de mis alegrías Guárdate contigo, no corremos sola Porque pide todo lo que me enamora Eres tu canta nada, la mejor de toda Vamos, maestro, vamos a bailar, vamos a bailar Yo no sé que vamos a bañar en la luna Verá como un bello Eres todo el chantero, eres la franja que cayó al cielo Quiero que estás llenando a tu lado Más de tus defectos, mi enamorador Y no puedo acobarte Yo tengo un seguido en el que me pase Quiero que me corte toda para describirte, las palabras sobran Y a mí me corte toda para describirte, las palabras sobran Que eres el doble, el amor de mi vida Cabe que es un buen amigo, el amor de mi vida La que es una amante, loca Quiero que te despedida y siempre está presente Y hasta su chico, solo en un placer Que eres el doble, el amor de mi vida Que eres el doble, el amor de mi vida De una amante, no nos vamos a bailar Para que empiezo a dar lo que hago ahora Que me estoy buscando la rama mejor La rama va a pasar Yo voy a bajar ¿Quién puedo compararme? Yo me cruzo y miro me quede igual Eres la mejor de todas Para recibirte los ganados o más Y las cosas que quito regueva y solía De mi amor me quito con otra sola Cada quien está bien te estoy pensando en tres Y hasta tu tiempo solo con placer Que me dicen que no eres que jamás de mi vida En este motivo de mis alegrías Ahora que estoy contigo en mi pobreza Porque tienes que hablar todo lo que me enamoras En este foco de tu palabra Y las cosas que quito con otra sola Y las cosas que quito con otra sola ¡Gracias! ¡Gracias!